La tira para que la corra Ceruti, para que lo marque Poncio. E insiste el Pocho Ceruti. ¡Opa! ¡Sí, sí, sí! ¡Que viva el fútbol Pocho! ¡Allí va Ceruti! Por adentro, por afuera Ceruti, escapa de balanza, espera Blandi, viene el centro para Nico. Especa de surga en el tiempo, en el cierre, Milton Casco. La gente se rompe las manos para aplaudir a Ceruti. Y ya la pelota... Llegó demasiado como para no haberlo abierto. Y esta es la mejor jugada del partido. El engaño es porque de frente a la raya, casi imposible salir de otra manera. Pero ¿quién hubiese imaginado ese taco? La gran salida.